Yo la miro finamente cada vez con más pasión Yo no sé qué es lo que siento pero creo que es amor Cada vez que pienso en ella siento una nueva emoción Yo no sé qué es lo que pasa dentro de mi corazón Cada vez que pienso en ella siento una nueva emoción Yo no sé qué es lo que pasa dentro de mi corazón Yo no sé qué es lo que pasa pero creo que es amor Solo espero que ella sienta lo mismo que siento yo Para poder entregar entero mi corazón Solo espero que ella sienta lo mismo que siento yo Para poder entregar entero mi corazón Para poder entregar entero mi corazón Ya que este amor es tan grande y verdadero Así se lo entregaría porque solo ella yo quiero Así se lo entregaría porque solo ella yo quiero Ya que este amor es tan grande y verdadero Así se lo entregaría porque solo ella yo quiero Así se lo entregaría porque solo ella yo quiero Así se lo entregaría porque solo ella yo quiero Así se lo entregaría porque solo ella yo quiero